Hola a todas, bienvenidas, hoy empiezo a coser. Hoy vamos a aprender a forrar diademas de tela para las niñas. Estos son los materiales que vamos a necesitar. La diadema, que es vamos a forrar, una tira de tela de 40 centímetros de larga por 9, una tela de contraste de 12 por 11, del estampado que uséis para la tira, pues ir cogiendo una enlisa como más os guste, y una tira de 5 por 4 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es doblar la tela como estáis viendo con los derechos hacia adentro, y vamos a pasar una costura a lo largo de la tira de medio centímetro. Una vez que ya la tenemos cosida, como veis, le vamos a dar la vuelta por uno de los extremos, vamos introduciendo la tela hacia adentro, y nos vamos a ir ayudando, como veis, con los dedos, o si tenéis algo que os facilite este trabajo, mejor. Yo lo he hecho con los dedos, como veis. La vamos a ir dando la vuelta, introduciéndola, y una vez que ya está dada la vuelta, vamos a dejar la costura que hemos hecho en el medio. La dejaremos en el medio, y lo vamos a planchar. Una vez que ya está planchado, vamos a doblarla, digamos, la costura quedará por el lado de fuera. Vamos a marcar unos 5 centímetros, lo vamos a sujetar con un alfiler, y vamos a redondear esta costura, matando un poco los picos. Esto lo vamos a hacer en ambos los extremos de la tira. Marcamos 5 centímetros, sujetamos con un alfiler, para que nos sea más fácil marcarlo, y redondearemos con una costura para matar el pico, en ambos extremos. Ya que la tenemos cosida, pues vamos a recortarla, para que no nos quede mucha tela dentro. Y una vez que está así, pues le vamos a dar la vuelta, para que esa costura quede por el interior. Ayudaros con algo que tenga punta. Lo vamos a hacer en los dos lados. Sacaremos los extremos hacia afuera, hacia el derecho. Esta tira de 5 por 4 la vamos a doblar, a planchar así como estáis viendo, y la vamos a pasar dos pespuntes, uno a cada largo de los extremos más largos. Y la otra, para hacer el lazo, lo que vamos a hacer es doblarla, como estáis viendo también, por la mitad. Vamos a coserle a medio centímetro, vamos a hacer una costura de medio centímetro, y vamos a dejar un trocito abierto sin coser, para darle la vuelta. Vamos a recortar las costuras, una vez que ya está cosido. Las recortamos un poquito, los picos sobre todo, y le vamos a dar la vuelta, por ese hueco que hemos dejado sin coser, como os he dicho. Sacamos las esquinas con algo que tenga punta, y la vamos a planchar. Una vez que ya está planchada, ¿veis? Vamos a darle un pespunte todo alrededor. Ya que se lo hemos dado, ahora con la tira, lo que vamos a hacer es hacer el lacito. Arrugamos un poquito el lazo, y en la mitad de la tira, le vamos a dar unas puntadas aquí, para sujetar la tira. Sujetaremos bien este trocito de tela. Con tres o cuatro puntadas, será suficiente. Colocarlo un poquito, como veis, le queda a la mitad, centrado. Y ahora, del extremo hacia adentro, de uno de los lados, marcaremos como 14 o 15 centímetros. Un puntito, como a la mitad, al centro de la tira. Y ahora vamos a, con la costura, como veis, del lazo, la vamos a dejar hacia adentro, ahí, y vamos a sujetar nuestro lazo. Este tipo de diademas es mucho corrida, porque de esta manera podéis hacer muchos vestidos, y con un trocito de tela que os quede de los vestidos, podéis combinárselo, y hacer que la niña estrene diadema todos los días. Ya tenemos nuestro lazo colocado. Y ahora vamos a meterlo en la diadema, introducirlo hasta adentro. Primero vamos a introducir los extremos, ambos de ellos, y luego subiremos la tira hacia arriba, envolviendo la diadema. Y así quedará. ¿Qué os parece? A mí me encanta, ¿eh? Ahora os voy a enseñar a hacer otro tipo de adorno para las diademas, que en este caso es una flor, y es muy facilita de hacer, ya veréis. Vamos a recortar un círculo de 6,5. Haremos 6, 6 círculos de esta medida. Si lo queréis más pequeño la flor, pues el círculo será más pequeño. Ahora la vamos a doblar a la mitad, y las vamos a planchar. Una vez que ya lo tenemos planchado a la mitad, doblamos otra vez a la mitad, y volvemos a planchar. Y ahora con un hilo gordo de bordar, o con un hilo doble fino de coser, vamos a irlas uniendo. Vamos a pasar un hilván a 0,5 del extremo, a una postura como a 0,5, de la parte redondeada, y así vamos a ir uniendo los 6 pétalos. Digamos que cada triángulo de estos es un pétalo de la flor. Este es otro adorno muy bonito que os puede servir para las diademas de las niñas. Y es súper fácil de hacer, y muy rápido. Una vez ya que lo tenemos todos hechos, estiramos del hilo, empezamos a fruncir los pétalos, y ahora vamos a cerrar la flor, el final de la flor, con el principio, el primer pétalo, con unas puntadas. Así se quedarán cerraditas. Y ahora haremos como en la otra. Marcaremos un puntito, coma 14-15 centímetros aproximadamente. Con hilo, pues vamos a... Le voy a poner un botón aquí para que no se vea la costura, y quede más bonito todavía nuestra flor. Lo vamos a coser a nuestra tira. Esto es un buen... Una buena manualidad, si queréis llamarla así, para regalar, para vender, ya sabéis, personalizar vuestras diademas. Así quedaría. Y ahora, bueno, pues como hemos hecho antes, pues introducimos primero los extremos, y luego vamos subiendo la tela hacia arriba para envolver la diadema. ¿Veis cómo ha quedado? Hay muchísimas combinaciones para hacer. Esta sería la diadema con el lazo que hemos hecho en primer lugar. Y esta, la de la flor. Dejarme en los comentarios, a ver cuál de ellas os ha gustado más. No os olvidéis suscribiros, y activar las notificaciones. Dejarme un like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos muy pronto.